La jefa lanza fuerte reto para los famosos Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo Se puede ver como claramente no es persona buena La jefa Ya que les puso un reto interesante de Cilidran Undead Esto debido a que ya estaban bien aburridos No tienen contenido Y pues tienen que sacar provecho A que está Wendy Están todavía los del Team Infierno Y que es la semana final del Team Infierno Por lo menos que esté junto Ya después de la otra semana veremos Qué show con el Team Infierno O Infinerate Después de esto, vemos como Nicola A Pio y Wendy traen una playera bien chida Y un puntaje se tendrá que vivir Obviamente tendrán que ir Por, ya saben Orden que les toque el número Número 1, 2, 3 Así sucesivamente hasta llegar al 8 Ya que nada más son 8 habitantes Quedan 3 eliminaciones Y la gran final Que sería la semana final Donde ya no hay contenido Pero veremos todavía qué pasa Y al final de cuentas estamos viendo Cómo todos van a participar En esta prueba súper difícil Donde todos tienen que dejar Lo mejor de sí Para ganar un premio Pues ahí nada más para distraerse Porque no es mucho el premio El juego consiste en atinarle A las cositas que tienen una manzanita Que literalmente no sé quién estaba pensando En pegarlas yo creo con resistol Porque tiene que quedar En mero en medio O sea literalmente era más fácil Que pusieran algo picudito O una plataforma Que tuviera como una forma Ya sea de pirámide Para que entrara la pelotita Pero pues la Perdón El salvavidas Pero no se puede No sé quién pensó En esta idea tan inteligente Por esta razón Emilio creo tiene Cuatro intentos O tres Y en esa misma Tiene que lograr esto Yo la verdad Me empezaría mucho A suscribir Compartir Y darle like Nos veremos Chao Chao Chao